Agentes de la Policía Nacional Civil mantienen operativos de seguridad en los departamentos de Altaverapaz, Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Izabal, Jutiapa, Chimaltenango y Quetzaltenango, por medio de los cuales realizan controles sanitarios para evitar la propagación del COVID-19. Durante los operativos, el personal policial identifica a los conductores de los vehículos para verificar su carencia de antecedentes policíacos, así como establecer que las motocicletas y automotores no tengan reporte de robo, además de tomar la temperatura no solo a los conductores, sino a los peatones que transitan por dichas áreas, así como constatar que se cumpla la disposición presidencial de la utilización de las mascarillas. Los agentes también le recuerdan a los ciudadanos sobre las medidas que deben tomar para cuidar su salud y la de sus familiares para prevenir el contagio y propagación del coronavirus.